Hola, hola guapuritas, mi nombre es Lexaí, tengo más de 30 y sí, estoy embarazada. Realmente es mi primer bebé, es la primera experiencia de embarazo, obviamente, y ya tengo 7 semanas y 5 días hoy de embarazo. Entonces, pues paso por acá porque realmente quería compartirles estas semanas, estas experiencias que he estado viviendo estos días, pues compartirles porque sé que en esta parte de América no es así tan, todo lo que es América Latina no es tan común que las personas como que demoren a los 30, 30 y tantos años para quedar embarazadas, ¿no? Sí es más común que tú de los 20 y tantos, de hecho mucho más jóvenes, hay chicas que salen embarazadas y están muy bien, pero habemos otras que nos hemos demorado un tantito más. Lo mío realmente ha sido por mera decisión, yo sinceramente tal vez no me sentía como demasiado preparada, vaya yo sé que tengo más de 30 años, pero pudiera decir que no es que me siento como que ay, mira qué experiencia tiene y pues va a ser mamá o tiene ese instinto real de mami, pues no, no funcionó así conmigo, yo la verdad siempre he sido un poquito como más de otras cosas, desde niña yo nunca estuve como que esas ganitas de jugar con muñecas, ¿sabes? o no sé, mis juguetes de niño Jesús, yo pedía tipo, pues yo quiero una caja para hacer manualidades, cosas así, es algo que pues desde muy chica yo sé que no es como mi instinto, yo reconozco que hay personas, hay mujeres que desde siempre han sido así, como que yo quiero ser mamá y eso se lo admiro muchísimo, este, yo sin embargo me ha costado tantito más, yo no sabía realmente si quería o no sabes pasar por todo esto, sin embargo hace dos semanas me enteré que estoy embarazada y realmente ha sido como una experiencia bien bonita, son dos semanas apenas que sé desde que estoy embarazada, pero este, pues la verdad sí, ya como que causa ilusión, ¿no? fíjate, lo que quería era como comentar como han sido mis días desde la semana 5, yo creo que semana 5 día 1 ya yo sabía que yo estaba embarazada, entonces, les cuento, mi semana 5, obviamente me di cuenta que estaba embarazada porque ya no me bajó el periodo, tenía un retraso de un día y mi periodo es regular, pero sí, sí puede demorarse uno o dos días, entonces yo así como que le voy a dar tiempo porque yo sé que ya me ha pasado, de repente el chiquitín se demora o lo que sea y yo, bueno, vamos a esperar, un día no pasa nada, este, ¿qué pasa? que yo había comenzado una dieta exactamente esa semana, el día lunes de esa semana, yo había comenzado una dieta líquida, una dieta estuvo medio fuerte, fue sopa, caldo, caldo en la mañana, caldo de la tarde, caldo en la noche, líquido, agua, jugo, té, el día siguiente también era así súper líquida la dieta, una sola comida ya le podía meter tantita verdura y mis verduras permitidas y que me gustaban, era que sí, espina, bueno, esos vegetales y zanahorias, espinacas y zanahorias, fue lo que pude meterle así a la comida en la tarde, el tercer día yo podía comer un poquito más de vegetales y verduras, sin embargo tenía que seguir tomando caldo y te lo juro que ya el segundo día yo sentía el caldo hasta aquí, yo decía ya en la noche, ya no me quiero tomar este caldo, que fuerte sabor, o sea, ya no lo aguanto, pero bueno, yo dije que voy a comenzar con mi dieta y vamos para adelante con mi dieta porque nada, yo dije que lo iba a hacer, nada, que llega el día 3, el miércoles de esa semana, que era mi tercer día de dieta de tos y en el desayuno tenía que tomar caldo, por Dios santo, yo no aguantaba ese caldo, en el almuerzo me tocaba caldo, pero al caldo yo le pude meter esta vez pollo, ya pude agregarle pollo, ya no hallaba como tomarme el caldo, al caldo, le metí el pollo al caldo, le metí las zanahorias al caldo y yo tenía que comerme una taza al menos de espinacas y acelgas, entonces te lo juro, el olor de la espinaca, el bendito olor de la espinaca no lo aguantaba, era una cosa impresionante, mi esposo tuvo, o sea, ese día nosotros nos fuimos a trabajar porque el carro se nos dañó, entonces fuimos a dejar el carro al taller, fuimos a dejarlo por allá para que lo revisaran y nos regresamos a la casa, se supone que yo tenía que trabajar, o sea, yo puedo trabajar desde mi casa haciendo home office, llego yo, voy a trabajar, me tocó ya la hora del almuerzo, ya yo sabía que yo no quería el bendito caldo, pero cosas de instinto, yo digo, bueno, la dieta me exige que tenga caldo, y yo digo, me voy a tragar mi caldo, pero te lo juro que ya no lo aguanto, te juro que apenas probé la espinaca, fue una cosa de que, ok, a mí la espinaca nunca me ha dado asco en la vida, y ya obviamente será mi tercer día de retraso, entonces, este, la espinaca la tenía aquí, mi esposo se fue a buscar el carro porque ya estaba listo, pasaban las 2 de la tarde, y este, yo dije, sabes qué, voy a aprovechar que mi esposo no está, porque yo no quería como que levantarle esa, que él pasara como que por esa emoción de que, ay sí, que estoy embarazada, o lo que sea, o me voy a hacer una prueba porque sospecho, yo no quería que él pasara por eso, simplemente agarré y dije, bueno, aprovecho que él se vaya, y voy a agarrar, y salgo corriendo porque aquí a la vuelta de la colonia, donde estoy viviendo, hay un, ¿cómo se llama esto?, un laboratorio, o sea, una farmacia chiquitita y eso, entonces, fui, compré una prueba de embarazo, me hice la prueba de embarazo, mira, yo no, yo no sé con qué precisión esa prueba de embarazo dio el resultado, pero yo apenas vi que estoy metiendo la prueba así en el vasito donde estaba el orine, y la prueba se manchó con las dos rayitas y yo diciendo, yo no lo voy a ver porque quiero esperar los cinco minutos que se supone que hice la prueba y no sé qué, entonces, meto y yo vi como tan de inmediato se marcó esa prueba que yo dije, Dios mío santo, estoy embarazada, qué cosa tan fuerte, porque yo creo que yo en mi cabeza tenía, pues estoy haciendo dieta, estoy haciendo ejercicio, me estoy portando súper bien con la dieta, yo nunca había sido tan estricta con algo, este, dije, pues yo súper concentrada en esto de la dieta y no sé qué, y por mi mente me pasó como que, pero, o sea, bueno, ok, no, ya como mi esposo justamente llegó cuando estoy leyendo la prueba de embarazo, yo estaba súper impactada, y bueno, los detalles de cómo le entregué la prueba, qué fue lo que hice y todo eso, se los cuento luego. ¿Qué pasa? Que yo me enteré entonces, cinco semanas, estoy embarazada, fuimos de inmediato, me fue a hacer la prueba de sangre, súper positiva, una hora después, y me empezó como esa preocupacióncita, ¿no? porque yo estaba haciendo ejercicio cardio, o sea, estaba haciendo cardio, cardio, y lo estaba haciendo todas las mañanas, estaba tomando un té, que es un té que te ayuda a la digestión, el té tiene semillas de comino, el té tiene semillas de cilantro, y tiene, bueno, otras cosillas aquí, y yo así como que, ok, ¿ahora qué hago? Lo que hice fue como que todo lo dejé, yo dije, no, no sé cómo reaccionar ante esto, yo me estaba como, pues, no sé qué hacer, no sé cómo, porque aparte, donde estoy viviendo, yo estoy sola con mi esposo, entonces así como que no puedo contarle a la gente todavía, porque siento que está muy prontito, no sé qué hacer, entonces, mi esposo sí dijo, nada, le contamos de uno a la familia, él está súper emocionado, porque, este, sí, ya habíamos hablado en algún momento que, que, pues, pudiéramos tener bebés, pero, no, realmente no era mi plan del momento, ¿no? me sacó así como de onda y me tenía bien, bueno, el hecho está en que, no sé si todas las mamás primerizas son así de temáticas, pero yo no podía parar de pensar, yo quiero ver que todo esté bien, porque yo estaba haciendo ejercicio, porque yo me traje un montón de té y yo estaba haciendo dieta, este, necesito hacerme una, una prueba en brazo, que se vea que todo va bien, y voy a, o sea, una amiga me, me recomendó su ginecóloga, me dijo, está súper bien, no sé qué, saco cita de inmediato con la ginecóloga, me atendió ese mismo sábado, que me hago mi primer eco, y yo, no se ve nada, ay, Dios mío, me generó mucho más estrés, y yo decía, ¿cómo no se ve nada? o sea, no se ve nada, no se veía, obviamente, una bolsita, o sea, una, qué sé yo, una bolsita, medía dos centímetros, sí, cerca de los dos centímetros, la doctora decía que estaba bien, y yo, no, o sea, no, no siento que lo había estado haciendo bien antes, obviamente no sabía y, y sí me enteré muy pronto, gracias a Dios, porque si no hubiese ido tomando un montón de cosas locas que estaba tomando, y, este, pues, la doctora me saca la cuenta, ese día sábado, hace dos semanas, tenía cinco semanas, cuatro días de embarazo, entonces, apenas me faltó el periodo, ya fue como un, se, se está puesta alerta, es así como que, ok, sí, pues, aquí algo pasa, sí me sentía diferente, obviamente, de repente ya me daba demasiado asco las cosas, pero, vaya, era una dieta totalmente nueva, yo nunca había hecho dieta así, yo digo, puede ser, porque estoy repitiendo mucho las comidas, y yo, no, no me gusta repetir las comidas tan seguido, porque yo puedo saltarme un día sí, un día no, y está bien, pero repetir la misma comida todos los días, a mí, no es algo que me encanta, entonces, yo decía, bueno, que, sí, sí, me siento mal, es porque, pues, cambié la alimentación, yo sé que me va a doler la cabeza, me dolía la cabeza, me dolió la cabeza en varias ocasiones, me llegó a dar como asco, pero yo digo, es que estoy repitiendo la comida, vaya que no, sí, que era un bebé, ok, bueno, después de ir con la doctora, ya para mi semana seis de embarazo, Dios mío, me atacó un sueño, qué impresión, o sea, habían días en que estaba todo así chévere, yo trabajando en mi computador, de repente, me bajaban el switch, y yo, mierda, tengo sueño, entonces, rey, necesito, yo trabajo con mi esposo, ahí en la oficina donde trabajo, trabajo con mi esposo, yo le digo, rey, tengo sueño, no aguanto el sueño, una cosa de que, déjame ir al baño, me lavaba la cara, me vuelvo a lavar la cara, me vuelvo a lavar la cara, no se me quita el sueño, y Dios mío, qué sueño, me daba dolor de cabeza, o sea, llegó, creo que unos dos días me dio dolor de cabeza, porque, este, pues, esto del sueño, no aguantarte el sueño, y tenía que leer, yo tengo, yo trabajo como desarrollador de software, entonces, hay cosas que, pues, tienes que estar leyendo todo el día, buscando, investigando, y haciendo, entonces, el cerebro, manito, no agarra, no agarra, y esto no quería funcionar, porque el sueño me detenía, hay unos días, pues, ya es la semana 6, sí, un día normal, todo equis, así como si nada, y más bien me angustiaba, porque yo decía, ok, pero si estoy embarazada, no estoy enferma, pero igual, sí debería como que sentir algo de vez en cuando, y un día no sentía absolutamente nada, este, al otro día, me daba el malestar de que, bueno, hubo un día que me puse llore, llore, llorando, llorando, porque quién sabe que, yo solamente estaba llorando, yo tenía ganas de llorar, y me puse llore, 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 y yo, bueno, a llorar, porque si ya yo sé que estoy embarazada, y a mí me va por llorar, yo voy a llorar, este, hubo otro día, sí, lo más así, de la semana 6, que recuerdo, los benditos ascos, porque si, había cosas que olían, mi esposo estaba haciendo café un día, y el olor del café, me repelió, me dio asco de una vez, y yo, el café, bueno, yo no soy muy de tomar café, de hecho, aprendí a tomar café por él, y aquí, más que todo en México, pero, yo no soy muy de café, entonces, pero tampoco lo repelo, o sea, es un olor X, normal, a veces me agrada el olor, y de vez en cuando tomo, pero ese día, sí, como que, el café. Bueno, este, en la semana 6, no me quedé quieta absolutamente ningún día, todos los días estaba pensando, tuve amigas, que tuvieron pérdida temprana de su bebé, esa fue una idea que se me grabó acá, y mucho más, porque yo paso de los 30 años, este, como, como explico ese sentimiento de que, ya, yo sé que yo no era la de la idea, de que, ay, voy a quedar embarazada de inmediato, porque lo quiero y lo necesito, no, pero, sabes, ya, ya está el bebé, ya está aquí, y es como esa sensación de querer cuidar, de que todo vaya bien, y que no la estés cagando, porque, este, estás haciendo, te estás tomando cosas, o estás haciendo algo mal, entonces, este, también, el bendito sueño, me dio, porque yo llegaba a mi casa, y yo andaba, que me duermo, y, no hice comida, entonces, mi esposo me dijo, no, tranquila, tú descansa, este, pues, compramos comida en la calle, vamos viendo cómo le vamos haciendo, yo, ay, qué bonito todo, pero, acá no se consigue, así como que la comida tan saludable todos los días, y, casi que toda la comida es harina, es, guau, este, casi que todo tiene harina, casi que todo, y, sí, sí se consiguen ensaladas, pero es bastante repetitivo, y, entonces, la comida no estaba siendo tan, vaya, cuando yo empecé las cinco semanas, yo empecé con, cuando me hice la primera prueba, de hecho, cuando me hice la prueba de sangre, yo pesaba 57 kilos, cuando voy donde la doctora, cuatro días después, tres días después, que voy donde la doctora, a hacerme el eco, el primer eco, porque yo no quería esperar hasta que, no sé, hasta que, a esperar no sé qué, yo de inmediato sentí que tenía que hacerme un eco, para ver desde ese primer momento, este, en ese eco, estuve pesando 55, de hecho, la doctora me dijo, es normal, que en esta, en este primer trimestre, como te vas a estar dando asco, o posiblemente vayas a estar vomitando, puedes perder de cero a tres kilos, ¿sí? Entonces, yo dije, bueno, sí, de hecho, este, ya estaba en 55, que al paz llegó mucho más, pero no, no sucedió así, yo con mis sueños no hice comida, ya no estaba siguiendo la dieta que estaba siguiendo antes, con la que había estado perdiendo kilos, porque se había perdido como 3 o 4 kilos con la dieta que estaba haciendo, y, este, pues me abandoné por estas dos semanas, les cuento, ¿qué pasa? Que ayer fui a hacerme mi segundo eco de semana 7 de embarazo, y adivinen, adivinadores, pues las dos kilitas que había perdido desde el día que fui con la doctora, que fue el miércoles, con la prueba de sangre, la primera, que me dijo que estaba embarazada, y que pesaba 55 a 57, hasta el día que fui con la doctora, que me hizo el eco, que fue cuatro días después, y me dijo que estaba en 55, o sea que perdí dos kilos por ahí en el camino, en cuatro días, este, pues me lo gané en estas dos semanas, mis amigas, porque, que me vuelve a pesar la doctora y me ha regañado, ayer fue mi eco de la semana número 7, este, sé que fue muy seguido, y de hecho mi mamá me lo dijo, mi tía me lo dijo, no te vayas a estar haciendo eco tan seguido, no sé qué, pero no fue mi decisión, la doctora dijo que en dos semanas nos veíamos, porque el primer día del eco se veía solo una bolsita, súper chiquita, de hecho en la semana 5 el bebé tiene el tamaño, según estaba investigando, el bebé tiene un tamaño de una semillita de lino, o sea, es una cosita, y el eco que me hicieron a mí fue un eco abdominal, entonces se veía la bolsita, tal vez se veía como la figurita de la semillita, no se veía más nada, y ella me pidió que fuera dos semanas después, fue recomendación de la doctora, mira que estoy loca, pero no tanto, entonces voy a llenar mi cita número 2, segundo eco, 7 semanas de embarazo, este, ya adivina, le escucho el corazón, miren, es, ay, es bien hermoso la verdad, es, mira, yo te digo, yo no quería, así como que sentirme con todas estas obligaciones de ser mamá y todo eso, ya bueno, ya lo dije al principio, sin embargo, justo hoy, día, o semana, 7, día 5, es otra cosa, o sea, escuchar eso, que está dentro de ti, que tú sabes que es esa cosilla chiquita que está creciendo, sí, sí está muy bonito, sí está muy bonito, fíjate que vimos al bebé, ya tiene su formita, ahorita está de 1.52 centímetros, o sea, es una pulguita todavía, pero, es mi cosita hermosa creciendo dentro de mí, entonces, para esta semana 7, ay, bueno, sí, desde la semana, desde hace unos días, estoy con una bendita tensión en los senos, bueno, la doctora me recomendó que no debía dormir sin, sin un sujetador, no es un sostén realmente, sino es como esos, ¿cómo se llaman? como de estos que usas para el gimnasio, sí, son estas, estas, este, sí, dan ciertas puntaditas, como, yo lo voy a describir así, es como cuando quieres, como, días antes de que te va a venir el periodo, o plenos los días que te van a venir el periodo, que tú sabes que sientes que hay cosillas como que se mueven, o que te pican allí, o sea, te, te, pero no es nada fuerte, solamente como que sientes de vez en cuando ese piquetito que está por aquí, y, sí, Dios mío santo, los benditos olores, este, sí me dan náuseas, yo no vomito, eh, bueno, de hecho le agradezco, aunque no he perdido kilos por eso, este, sí, me tomo a veces un vaso de leche y siento que la barriga se me súper inflama, pero es la barriga, no es el vientre, entonces me veo como, como neguana, qué vergüenza, este, dan como esos calambritos, voy a hacer pipí cada momento, o sea, pasa, yo no era mucho de estar yendo al baño cada momento, y menos si estoy en el, afuera, eh, como te digo, fuera que no sea mi casa, sin embargo, si cada momento necesitas ir como que a hacer pipí, aunque sea un poquito, yo no sé por qué, pero usted va a hacer pipí, y el bebé la obliga, si dan esas náuseas fastidiosas, esas ganas de vomitar, bendito sueño, Dios mío, que me bajan el switch, de repente estoy fino, oh, qué bien, estoy trabajando, todo chévere, y de repente, uy, impresionante, tuve que, eso no lo sabe mi jefa, pero tuve que agarrarme unos 20 minutos, y me fui, me fui a esconder en las salas de reuniones, y me quedé dormida allí, porque digo, no aguanto el bendito sueño, y sé que si no duermo, el dolor de cabeza va a ser una cosa impresionante, este, dicen que para esta semana deberías, o sea, uno de los síntomas es que tienes estreñimiento, no sé si es porque otra vez, me puse a tomar mis jugos verdes, no son jugos verdes, son unos licuados, porque sé que el jugo te, sube mucho el azúcar en la sangre, mirad, este, yo sé que el bebé está súper chiquito, pero, en serio, subí dos kilos, y estoy preocupada por eso, porque, y la doctora me regañó, porque obviamente tú no puedes, ella dijo que debería perder de cero a tres kilos, y que debería empezar a ganar kilos, a partir del tercer mes de embarazo, entonces, ¿qué sucede? ella me dijo, esto está mal, si tú estás subiendo dos kilos, nada más en estas dos semanas, entonces, se supone que tú en el embarazo, tienes que subir de, nueve a doce kilos, si no me equivoco, si no, se me olvidó lo que ella me dijo, tienes que subir de nueve a doce kilos, y ya yo me subí dos, y tengo dos meses y dos, no, no se vale, entonces, sí, comencé a cuidarme un poquito más, estoy haciendo comida en mi casa, para llevar al trabajo otra vez, mi juguito verde, es un batido, le pongo su, su, ¿cómo se llama esto? su espinaca, pero ya licuada, porque la espinaca cocida, no puedo con ella, su espinaca, su perejil, sus cosas que son naturales, que no le van a hacer daño a mi bebé, y que de hecho, nos aportan muchos nutrientes, a mí me hace sentir súper bien, entonces, con el tema del estreñimiento, pues no, porque comencé a tomarme mi licuado de nuevo, entonces, eso está haciendo que, yo pueda, no forzarme a llegar mal, bueno, sé que se ha extendido un poquito, solamente quería contarle, y bueno, voy a tratar de hacerlo, tal vez, semana a semana, a ver cómo va avanzando, este bebecito chiquito, que está creciendo dentro de mí, este, no tengo ecos, por este mes, ya tengo otro de un mes, es que, tengo que hacerme mi próximo eco, y ya bueno, semana a semana, les voy contando, cómo va creciendo esta pancita, no les muestro bien, ahorita, porque pues no tengo nada, ahorita parezco nada más una iguana, por el hecho de que se me inflama la panza, y porque me tomo más o de leche, me provoco, este, pero, sí, allí, bueno, les iré contando poco a poco, cómo vamos con esto, este, bueno, esto es todo por el video de hoy, ya la próxima semana, sí, trataré de, actualizarles nuevamente, qué tal la semana 8 de embarazo, y, nos vemos, ¡Gracias!